Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel de Aufil Informatica. Hoy vamos a estar viendo cómo subir de Upgrade en mi licencia de ZBrush. Tenemos dos opciones. Una es entrar en la aplicación MacZone App. Fíjense, lo que dice Update es lo que tengo para subir. Bueno, obviamente lo que está en verde con UpToDate es que ya está subido a la última versión. Haciendo clic, me va a poder llevar a la aplicación para subirla a la versión última. La otra opción es entrar a mi cuenta de MacZone de mis licencias. En la parte donde está mi cuenta, entro en Descargas. Y acá yo busco la licencia, por ejemplo ZBrush. ZBrush 23.1 y ahí la puedo subir. Me va a subir el link de descarga. Y ahí, haciendo clic, puedo pasar a la última versión del ZBrush. Lo mismo si tienen MacZone One con todas las demás aplicaciones. Esto es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.